Internacional Chile. Más de 1.500 jóvenes salen a construir capillas y realizar misión en 50 localidades. El día 4 tuvo lugar la misa de lanzamiento de los jóvenes de la misión País y Capilla País con el apoyo de la Pastoral de la Universidad Católica de Chile. La misa fue oficiada por Monseñor Cristian Roncaliolo, obispo auxiliar de Santiago. Durante 10 días, 1.500 jóvenes pertenecientes a más de 40 instituciones de educación superior llegarán a más de un millón de familias construyendo capillas, realizando trabajos comunitarios y buscando tocar corazones con su misión. El lema es Construyamos una iglesia al encuentro de todos. Martillar un clavo para hacer la capilla es construir nuestra iglesia. Tocar una puerta es convertir un corazón. Actúen en todo momento en el nombre de Cristo y así como subimos a las redes sociales lo que nos gusta, compartamos la alegría de llevar a Cristo a los demás, dijo Monseñor Roncaliolo. Misión País surgió en el 2004 después de que varios jóvenes tomarán conciencia del compromiso que había en transmitir a Cristo a los demás. Desde sus inicios, el proyecto ha buscado responder a las necesidades de la Iglesia chilena, prestando ayuda a las diócesis del país, siempre de la mano de la Virgen del Carmen, su patrona y modelo misionero.